La comida más urbana se volvió a dar cita este fin de semana en Torremolinos en el cuarto festival gastronómico y musical Food Truck Experience en la plaza de la Nogalera con un total de 10 food trucks o restaurantes sobre ruedas que elaboraron los manjares más internacionales del street food y pudieron disfrutar de los ocho conciertos programados en este evento que además contó con una zona infantil y un paseo gourmet. Unas gastronetas que este año tuvieron especial atención a cuidar el medio ambiente y no sirvieron sus especialidades en envases de plásticos sino en material reciclable. Realmente es el cuarto año que lo hacemos, estamos muy felices porque siempre la plaza de la Nogalera es una garantía de concurrencia de público y más en esta fecha. Siempre hacemos hincapié que es un evento netamente familiar y a la gente le gusta acercarse y a disfrutar de la gastronomía y de la música en vivo sobre todo. Un escenario al que subieron artistas y grupos como Linda Rodríguez y los Soul Hunters, animación cubana y los Blood Velvet o Leila y mitad doble. En esta nueva edición para toda la familia se pudo degustar con crepes dulces y salados, carta de empanadas argentinas, salchiches alemanas, comida mexicana, cocina tradicional cubana, bocadillos, hamburguesas o los tradicionales hot dogs estadounidenses, entre otras muchas cosas. Un evento ya consolidado en Torremolinos con una combinación de éxito, música, restauración y ocio. ¡Suscríbete al canal!